¿Cuáles son las consecuencias de su consumo? El alcohol es una sustancia tóxica que provoca efectos particulares en el organismo. Cuando los jóvenes lo consumen, tiene un efecto de relajación o mareo, pero esto va afectando al cerebro, ya que el alcohol actúa sobre las células nerviosas, produciendo una interferencia en la comunicación entre ellas y esto hace que el cuerpo trabaje más lento. Una de las razones por las cuales los adolescentes consumen en esas edades es que creen que es cool o que es chivísima y que todo el mundo lo hace. Una de las cosas que nosotros hacemos como objeción es desmitificar eso y decirles, bueno, no es común, de 10 solo dos lo hacen y uno en exceso, que es lo que tiene eso de común. Y al alertarlos, en ese sentido, los muchachos y las muchachas empiezan a comprender que no es una cuestión de moda, que no es una cuestión bonita. En el 2013, la Asociación Educa Alcohol, con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, realizó un estudio sobre los patrones de consumo del alcohol en el país, donde de una muestra de más de 2.000 personas, el 45,7% es el que toma y más de un 50% no consume licor. Es un actor más en algo que le toca a toda la sociedad, gobierno, autoridades, padres de familia, centros educativos y queremos contribuir con la parte educativa. Creemos que en la parte de prevención hay mucho que hacer, creemos que los datos que se saben a nivel mundial es que la represión, las medidas, en ese sentido, no dan tanto resultado como la educación. El cerebro controla todos los aspectos de nuestra vida, sin embargo, al haber un exceso de alcohol en el organismo, este causa una alteración química en las neuronas, por lo que unas cuantas copas en los jóvenes elevan la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Los hace sentir diferente, pierden la timidez, la coordinación motora y hasta los hace más arriesgados. El alcoholismo en la juventud es un problema, porque esto puede traerle como consecuencia lo que es la dependencia. Cuando hay alcohol está asociado también con drogas y esto trae como consecuencia también alteraciones a nivel sistémico. A nivel sistémico, por ejemplo, trastorno a nivel hepático, una cirrosis, causa de gastritis, alteración a nivel del páncreas. O sea que el alcoholismo es verdaderamente un problema entre la juventud. El estudio realizado determinó que las bebidas alcohólicas de preferencia de los costarricenses son la cerveza, por otro lado está el vino, y de último los destilados, entre estos el guaro, el whisky, vodka y ron. Por otro lado, el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia, IAFA, se encarga de ayudar a las jóvenes con problemas de adicción, entre ellos menores referidos por el Patronato Nacional de la Infancia o la Ley Tutelar de Menores. Bueno, aquí tenemos el centro de menores, en donde se atiende a chicos hasta los 18 años. Ellos tienen primeramente una valoración que es integral con medicina, trabajo social, psicología, en donde se incluye tanto al joven como también a los padres. Y a partir de ahí se toman decisiones de cuál es el mejor tratamiento para ellos. ¿Y usted qué busca con el alcohol? ¿Nuevos sabores? ¿Buena compañía? ¿Experiencias fuertes? ¿O ser el protagonista? Al final, la decisión es suya.